1, 2, 3 Oh, el amanecer Oh, el amanecer Oh, el amanecer El canciano por la tarde Con su remera de ríos El canciano por la tarde Con su sal y de los pies Él se refleja en el espejo En un grato amanecer No puede creer lo que está habiendo hoy No puede creer Oh, el amanecer 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 Amén.